Música Nosotros somos alumnos de segundo bachillerato C del IE Ithaca y estamos cursando este año Economía de la Empresa con nuestra profesora Carolina González y nos propusieron participar en las Olimpiadas de Economía tanto de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Pablo de la Vida y entonces nosotros fuimos seleccionados para participar Este día anterior hemos estado realizando las pruebas y bueno, le paso la palabra a mi... Afortunadamente he tenido el honor de ser el tercer clasificado y representaré a la Universidad de Sevilla en la fase nacional en junio ¡Vaya campeón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!